Bueno, hola, soy Susana Fortes y estoy leyendo un libro, bueno, a mí me encanta la novela negra, la clásica, Raymond Chandler, Dasir Hammett, la actual, la americana, la nórdica, pero estoy leyendo uno de Philip Kerr, que se titula Violetas de marzo, que es una novela policiaca ambientada en Berlín de los años 30, y es puro género negro, o sea, ya lo que decís aquí en Italia, ¿no? Está lleno de diálogos chispeantes, de ironías, de frases, de detective duro y tal, y bueno, me está gustando mucho, os recomiendo la lectura de Philip Kerr, vale la pena. Soy Susana Fortes para Club Dante.